Taki Perú TV, Uniendo Pueblos La empresa musical QS Producciones Se le orgullece en presentar A la voz de los suspiros Susi Susi, Susi Salazar Y los brillantes del Perú De Hugo Quispe Después de años y años de amarlo Ya se nos fueron las ganas de entregarnos Si estás en casa ni siquiera ya me hablas Que se ha llevado el amor de nuestras miradas Ya no hay te quiero ni un beso en las mañanas Hace ya tiempo entre tú y yo no pasa nada Voy a cruzar esa puerta También voy lejos de ti Yo vuelvo a ser feliz Después de tanto sufrir Ahora quiero darme la oportunidad de amar y ser amada Después de años y años de amor Yo no hay te quiero ni un beso en las mañanas Y no hay te quiero ni un beso en las mañanas Y no hay te quiero ni un beso en las mañanas Y no hay te quiero ni un beso en las mañanas Y no hay te quiero ni un beso en las mañanas Música Ahí está la soldadita sin fecha de vencimiento Heidi Ortega Salazar Mueve la cintura, mueve la cabelita mamachita Así Y ahí está Janina Ortega Salazar Buenas tardes amigos de Taqui Perú TV Por supuesto estamos en los especiales de fin de semana Y a mi amigo Jonathan Y a mi amigo que lo veo luego de algún tiempo Gran coreógrafo por supuesto Tu nombre ya me olvido Alejandro Alzamagora por supuesto Amigo de muchos años Fuerte las palmas vamos a recibir a Susy Salazar La voz de los suspiros Por supuesto su nombre original es Susana Salazar Velásquez Bienvenida a Taqui Perú TV ¿Cómo estás Susy? Gracias Don Rildo por recibirme en tu hermoso programa Bueno muy bien Feliz y contenta de estar visitándote acá por primera vez Para poder presentar mi videoclip recién acabadito de grabar Lo hemos hecho con bastante cariño y con bastante amor Pensando en todo ese lindo público del Perú Así es Bueno Susy nos comentabas en interno Tienes nueve producciones en audio O sea en CD Y ahora bueno el CD tan solo sirve para ventilarse La verdad que se lo obsequian casi todos los artistas Pero es una presentación oficial pues de sus trabajos musicales Bueno Susy nos has traído un videoclip que estás estrenando A ver de qué se trata 2020 2020 Con Jonathan Producciones ¿No? Caramba Claro que sí Gracias al apoyo de Jonathan Producciones Gracias por asesorarnos Apoyarnos Y bueno estamos acá con unas cuantas canciones Que son ocho ¿No? Se acabó el amor No quiero vivir sin ti Y muchas canciones más para todo ese lindo público Jonathan nos comentaban que no estaré cuando tú vuelvas Y se acabó el amor Full promoción de esos temas Así es Por supuesto Susy te felicito Eres de Guantanes ¿No? Guantanes 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 Estamos en China Guantanes Guantanes Yauyos Lima Y bueno pues este Debes ser hincha de Doris Ferrer también ¿No? Por supuesto que sí Hemos trabajado muchos años con Doris Ferrer Es una gran amiga Mi salud cordial está allá en Cañete Mi salud cordial por medio de tu programa Doris Ferrer Marrique Claro que sí Bueno este Hace poco nos comentaban interno que has estado de aniversario ¿Dónde ha sido? ¿Cómo ha sido? Coméntanos Así es Don Río Estuve de aniversario Un añito más de seguir cantando a todo ese lindo público Y bueno quiero saludar a mis padrinos A las chicas del club de fans Bueno a la presidenta Rocío Salamán A Yeneth Beltrán A Yenina Beltrán A Yuneth Beltrán A Jenny Beltrán Desde allá desde Australia Apoyando siempre a Susy Salazar También quiero saludar a Julio César Rivera Gracias Julio por tu apoyo Y a todos mis padrinos Muchas gracias por apoyarme Y también quiero saludar a Reinaldo Beltrán Centeno por la Araos A Richard Monterroso Que también está poniendo su granito de arena Para que todo esto se haga realidad Claro que sí Qué bonito Bueno Yo solamente quiero pues desearte lo mejor No sé en las redes sociales Con qué nombre te pueden ubicar Para los contratos Para los contactos Este Susy Bueno Solo para contratos Claro que sí 999-0606-0606-32 Para todos ustedes mis amigos Don Rilo quiero saludar también A la empresa Tramezza de Normita Condor Palomino Viuda de García Y también quiero saludar a Tortas Dalae De Yaneth Beltrán Y Yoncito Salamán También quiero saludar a una gran diseñadora Como es Yanina Luana Ortega Salazar Gracias a todos ellos por hacer posible Y apoyarnos en nuestro aniversario Claro que sí También a la Miteñita A Marta de Estilo Que te está acompañando Ay, ay, ay Hoy Y siempre dice Claro que sí Para Marta de Estilos Con mucho cariño Así es Bueno Susy Prometiendo regresar Es importante que después También quiero complementar tu entrevista Tienes 29 años profesionalmente cantando Así es que es importante que la gente lo sepa También, ¿no? Algunos que de repente todavía están escuchando recién Tus temas musicales Están viendo tus videoclips Y bueno, quiero felicitarte Y quisiera, la verdad, que des a conocer Tus teléfonos para los contratos Una vez más 999-06-06-32 Solo para contratos Claro, y también el video A ver Quiero ver la entrega del video Lo vamos a difundir a través de Taki Perú TV Está muy bonita la presentación Y las fotos también de Jonathan Photo Studio, ¿no? Claro que sí Claro que sí Felicitaciones a Jonathan Bueno, algo más que quieras complementar Jonathan, tu saludo Mis saludos cordiales Y el agradecimiento total Para toda tu empresa Desde Taki Perú Y nada Muy acá, muy agradecido De trabajar acá con Susy Salazar Estamos ofreciendo por ella Y promocionándola Para que todo el público Pueda conocer su talento Claro que sí Ahora sí, con fuertes palmas Vamos a despedir este Por supuesto Vamos a despedir a Susy Salazar Y esto se queda conmigo Son ocho producciones Mejor dicho, ocho videoclips Y bueno, no sé En algún lugar te va a estar presentando pronto Claro que sí El 21 estamos en Cañete Y el 22 estamos acá en La Victoria Y el 15 de marzo Estamos acá en el local San Pedro de Cusi Con la linda gente de Cusi Muy bien Ya oyo Para toda la gente de Ya oyo Del sur de Lima O la sierra de Lima Saludos fraternos desde Taki Perú TV Y ahora vamos a ir sudando A bailar más Por supuesto Nos vamos Fuertes las palmas Muñeco Y mi amigo Por supuesto Ahora sí Despedimos A Susy Susy Salazar La voz de los suspiros Muchas gracias por tu visita Gracias Don Rildo De antemano Por tu apoyo Gracias Te estaré visitando siempre A tu hermoso programa Muchas gracias A todos Los que hace posible Que salga este programa al aire Gracias Claro que sí Seguimos con Taki Perú Susy Susy Recuerda El que se va El sello con más garantía Tiene un nombre propio Con esas traducciones Siempre contigo Susy Salazar La yauguinita de la yauguinita de los suspiros Tus ojos Que brillan como las estrellas Tus labios Cuando me besan Cuando me besan Me enloquecen Por eso Me enamoré de ti Pero sí Que malo eres Ahora Ahora Lo que se bota ¿Qué dice? ¿Qué dice? Verna Guabanunazo Roque Vámonos A nuestra tierra linda Guantan Yo-yo Así Vamos Hugo Quispe Con ganas Con ganas Con ganas Para mis amigos Del Cusco Juliaca Puno Tenda Moquegua Arequipa Taki Perú TV Uniendo Pueblos